y que fue mi gente sean todos bienvenidos a otro vídeo otra reacción otro episodio más por mi canal de youtube es el servidor de ms snipes como todo me conocen para lo que no me conozcan ya saben qué hacer suscríbete y prende la campanita de notificaciones para que si no te pides de ninguna de las vídeos reacciones que voy a estar subiendo por mi canal de youtube el diablo el diablo coño on fire mi gente en string ahora mismo en twitch les voy a dejar el link ahí abajo en la descripción para que veas las vídeos reacciones en vivo las noticias y todo eso así que les go reacción al niño jugador para honor eso vamos a ver qué tal subió un vídeo no en clips así que él es como no sé si creo que no la puso música vamos a ver qué tal hizo esta locura estoy viendo a gigante ahí con un equipo se acaba de llevar a gigante creo que ese sí es el gigante ex jugador para alfa 7 y lo agarró de espalda 1 y el prefire loco que es rápido subió esa notificación es que rápido subió esa notificación no tiene nada de vida hoy que inteligente loco que inteligente lo que acaba de subir ahí tío subió ahí sin nada de vida pero como se la hizo para salir de cebollo no no después de la reacción voy a voy para gimnasio loco después de las reacciones para gimnasio no tiene nada de vida loco buen drop show buen drop show loco le salió bueno es le salió bueno a ver y mitad highlight mitad a eso si no me lo esperaba sorry tengo que volverlo eso no me lo esperaba para nada qué caray bien 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 para momento bueno me a mí me lo puede bien bien o en Loco, esa canción me gusta De Little Yari Vámonos, coño Lo desacatado que anda con esa escopeta Uy Párate Pa que no joda más Otro Uy, hubiese tumbado a los dos Y va Rush, se nota que iba Rush Ahí, por campero, por campero Ahora Diablo, el equipo de gigante está siendo aniquilado Feamente este Highlight Que dura esa canción, loco GG's Niño no, obviamente que no deja de No es raro lo que estamos viendo De este man, loco, esto es muy fácil Lo hace ver demasiado fácil y por eso es que yo quiero Que este man se vaya Déjame callarme la boca Mi gente, hasta ahí la reacción Si les gustó, den su like Ya nos vemos en la próxima reacción Se me cuida mucho y que mi Dios me lo aprendí Peace out